Llegó el regreso a clases mi Venezuela Vámonos pa' la escuela, la 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 Vámonos pa' la escuela, oh ah Que vivan mis padres, que vivan mi escuela Que vivan mi patriariza, que vivan mi escuela Que vivan mis padres, que vivan mi escuela Que vivan mi patriariza, que vivan mi escuela Que vivan mis padres, que vivan mi escuela Con mi padre y madre, que verán detrás Y cuando amaneces, me voy a la escuela A cantar el himno glorioso de Venezuela Que vivan mis padres, que vivan mi escuela Vámonos pa' la escuela, que vivan mi padre Que vivan mi escuela, que vivan mi escuela Vámonos pa' la escuela, que vivan mi escuela Los primeros pasos son con tu maestra Y el azul color es el color de tu bandera Canta tú al árbol, que a las cosas buenas Yo te guarde siempre mi niño en la escuela Llegó el regreso a clases, mi Venezuela Vámonos pa' la escuela, la, la, la Vámonos pa' la escuela, oh ah Llegó el regreso a clases, mi Venezuela Educante y docente, eh, eh, eh Digamos presente 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 Gracias.